Vamos a localizar un día a color claro. En guías, la mejor información. Claro. El mejor rugby del mundo a tu alcance. Vívelo en directo. Saludos, bienvenidos desde el campo de rugby de Hortaleza. Para traerles en directo en emisionesdeportivas.com en colaboración con las teles.com el partido que enfrentará al Complutense Cisneros y al Club de Rugby La Vila. A mi lado tengo a mi inseparable y fiel seguidor también del Complutense Cisneros, José Carlos Crespo Sevillano. Buenas tardes, Tito David. Bueno, un partido difícil, pero necesario para el Complutense Cisneros después de la victoria sin bonus esta mañana del Club Atlético de Madrid ganar para el equipo colegial madrileño. Sí, sin duda alguna. Es un partido clave que tiene que ganar el rugby Cisneros y quiere mantener todavía las opciones en caso de fallo del Atlético de Madrid a entrar en ese playoff final por la liga. Y bueno, necesario para La Vila también igualmente para reafirmarse como equipo de primera división si es un objetivo para esta campaña, que no lo sabemos. No te entendí ese último comentario. ¿Cómo que La Vila ya está descendida? Está descendida, pero bueno, que tiene que dejar una imagen. Ah, correcto. Una imagen de que es un equipo de división de honor. Vale, eso es lo que no había entendido. Bueno, a la derecha son las imágenes. Al club jonense, a la izquierda, al club colegial madrileño. El saque de inicio para el club de rugby La Vila. Enseguida vamos con las alineaciones por parte de ambos equipos. Estamos trasladados, desubicados. No estamos en el central. El central está ocupado en tareas de mantenimiento para ese torneo premundial del europeo femenino. Mundial no, del europeo femenino, mejor dicho. Bueno, estoy espeso yo de narices. Está en tareas de mantenimiento. Preselección de la Copa del Mundo Femenina, correcto. Ahora más o menos me he expresado. Bueno, vamos a ver el club de rugby La Vila. La patada de Quirante buscando el fondo. La espalda, el balón arriba. Y como decíamos, pues lejos del Complutense del campo nacional de rugby universitario Complutense. La patada dentro del campo. Intentaba cogerla Olivares. El balón. Vamos a ver ahí la internada. Ojo, qué problemas hay para sacar ese balón del club colegial. Vamos a ver la patada de Gorostiza. No puede asumir mucho riesgo a la hora de coger profundidad en esa patada, puesto que la presión de La Vila había llegado muy pronto. Habían tenido problemas en la recepción de ese balón y tenían que sacar la compremura para quitarse la bola de su zona de ensayo prácticamente. De peligro quitándose la presión, efectivamente. Vamos a ver ahora el balón, el saque de Tuch, para el conjunto de La Vila. Rubén Delgado. Arriba la roba, el conjunto colegial. Guillermo Molina, como siempre, en labores de Tuch. Sí, muy buena esa última plataforma al fondo de La Tuch para abrirse campo y tener opciones también a que ese bol pudiera girar un poco hacia el cerrado. Y bueno, con mucha seguridad. Es una fase del juego que, como hemos visto en muchos partidos, el Cisneros cuando tiene el día acertado con La Tuch lo tiene muy entrenado. También hay veces que ha fallado, pero la verdad es que es una fase del juego que la tienen muy entrenada. Bueno, pues ahí ha surgido efecto y han ganado muchísimos metros quitándose la presión. Vamos a ver ahora la acción de ataque del conjunto madrileño. Abría Olivares hacia el flanco derecho, la internada de Francisco Hernández. Este para Fran Soriano. Fran Soriano, que se escapa por el flanco derecho. Va a llegar el primer ensayo. El ensayo para Álvaro Moreno. El ensayo para el club madrileño. En escasos dos minutos que llevamos de partido ese primer ensayo para el equipo colegial. Maravillosa la acción a la mano desde el flanco derecho del ataque madrileño. Muy buena, sí señor. Que coloca ese 5-0 en el marcador. Pues vemos como es una jugada muy estructurada desde el principio de la misma. Con esa tucha a la tercera, a la última plataforma. Y dejando muchos jugadores fuera de ese reagrupamiento. Con todo el lado abierto en disponibilidad para el equipo. Y buscando el hueco. Y al final, pues una gran jugada de Manuel Olivares. Una gran jugada de Manuel Olivares. Que bueno, que consigue dar juego a ese equipo. Y al final ese número 12, Álvaro Moreno. Se consigue internarse y dar. Sí, sí, y dar con él. Vamos a ver la patada para Francisco Hernández. Intentar colocar otros dos puntos. Se le va muy a la derecha. Muy a la derecha falla la patada ahí. Francisco Hernández, pero apenas dos minutos de partido. Y ya ese 5-0 en el marcador. El club jonesse puede pasarlo mal. En este partido. Sí, lo decíamos viéndoles calentar. Que no sabíamos qué cara o qué dibujo iba a tener la vila en el partido. Porque se les veía calentando con intensidad. Y se les veía ensayando jugadas bastante dinámicas y bastante rápidas en la línea. Pero bueno, es un varapalo. En los dos primeros minutos recibir ese primer ensayo. El saque de Quirante sobre la línea de 22. Uy, ahí se ha tropezado ahí Guillermo Molina con un compañero. Al final han conseguido controlar el Oval. La patada de Olivares buscando la línea lateral. No va a llegar a salir el balón. Lo controla Alfred Metral. La patada arriba. Alberto Jiménez. Olivares de nuevo. Devuelve el balón. Saca de fuera, claro, efectivamente. Lo había hecho bien, coger el balón fuera. Pero luego quería sacar desde dentro del campo. Balón para Fran Soriano. Que abre al medio campo. Uy, la patada le ha salido un poco ladeada. Ahí el jugador del Complutense. El bote favorece al club madrileño. Martín Tedesco. Nueva abierta. Libera Nogales. La patada de Olivares arriba. No hay nadie. Muy bien visto por Manuel Olivares. Esa zona del campo donde estaba totalmente desprotegida. Desprotegida. Y ha tirado a hacer daño. Lo que pasa es que la Vila se ha replegado muy bien. Ha llegado bien a ese balón. Y no ha conseguido que sacara demasiada renta el club deportivo cisneros. Pero bueno, tienen una touch que sacarán ellos en el campo del equipo valenciano. Pues vamos a verla. Efectivamente. Saludamos a Paloma Loza. Árbitro hasta el año pasado de División de Honor todavía en labores muy especiales y siempre vinculada al rugby femenino. Bueno, entreteníamos gracias el sonido del árbitro. Ya le tenemos. Para el suelo. Para atrás. El colegiado Riera del colegio catalán. Vamos a ver la acción ofensiva del ataque madrileño. Ander Ayala hacia el flanco derecho. Esplacado. Nueva fase. Va Olivares. Busca el flanco izquierdo. Molina. Sube bien a la presión ahora al club conense. Esplacado ahí el jugador del cisneros. Abre el balón. El complutense, Fran Soriano. Para Álvaro. Buscada en el interior. Era Francisco Hernández. Y la Ángela Ayala, no Álvaro Moreno, que portó el balón antes. Olivares. La entrada de Guillermo Molina. Esplacado. Ha llevado Metral al suelo. Nueva fase. Álvaro Moreno. Este para el flanco derecho. Es José Luis de Valle. José Luis de Valle que hoy está en su casa. Jugador del Hortaleza. Vamos a ver ahora el cambio de sentido de juego del equipo colegial. Esplacado. Correcto. Allá atrás. Juegue. Guillermo Molina. Fran Soriano. Paco Hernández, perdón. Se le ha escapado ahí el balón. A la segunda del equipo madrileño. Pues vemos como el Cisneros intenta dar velocidad a esa pelota. Abrir de lado al lado del campo para buscar los huecos en la defensa valenciana. Y fiel a su juego. Fiel a su estilo, sí. Muy concentrado, sin rifar los balones. Y bueno, lo que es digno de admirar es que han entrado en confrontación. Ha habido bastantes abiertas. Ha habido bastante contacto en estos primeros minutos. Y aún no se ha cometido un castigo por parte del equipo del Cisneros. Algo que era una asignatura pendiente para ellos. Jugar de una manera más disciplinada a la hora de no cometer esos castigos. Primera melee del partido, si no me equivoco. José Carlos. Vamos a ver. ¿En qué situación están ambos jugadores? Ambos equipos. Empujando fuerte ahí Cisneros. No conseguía introducir el balón. El medio melee. Jonense Alberto Jiménez. Muy bien llegada la presión por parte de la Vila. Que ha conseguido hacer fallar ese pasaje. Ojo, está muy solo, muy solo ahí Agustín Gómez. El experimentado jugador de rugby. Del equipo jonense. Al final. Quitaba esa ventaja por Aban del jugador valenciano. Y será otra nueva melee para el equipo de Cisneros. Lo indica Riera ahí el colegiado de ese Aban. Será melee favorable al conjunto madrileño. Hoy tenemos una perspectiva diferente del campo del juego. Acostumbrados a la altura de Pepe Rojo o del Complutense. Vamos a ver la jugada. En el medio campo. Ganando metros el conjunto Complutense. Muy atento ahí el colegiado para habilitar ahí la posición. Guillermo Molina. Avanza el contrarac Vilense a punto de robar ese balón. Todavía sigue en control. Tienen que llegar las ayudas ahí para limpiar ese rack. Lo abre Nogales para Olivares. La entrada, como siempre, de Santiago Fernández. Hacia el flanco derecho ahora Olivares. Gustavo Maravilla González. Este para Fransoriano. Y le sacan fuera del campo. Sí, un riesgo innecesario por parte de Fransoriano. Que creo que tenía opciones de pase anteriores ahí. Y pensaba, se ha visto quizá un poco por encima de verdaderamente las posibilidades que tenía. Porque le llegaban muy de cerca tres jugadores de la vila que han conseguido echarle fuera. Cuando vemos esa primera tucha a favor de la vila. La segunda, aquella allí que la robó el Complutense en el lado contrario. Rubén Delgado. Canta la jugada desde el pasillo. Tucho reducida. Primer saltador. Ojo ahí la comunicación al palmear hacia atrás ese balón. Hay un placaje. Jugador, estás por delante. Tiene que irse por la puerta. Bueno, pues bien claro. Hemos entendido ahí las instrucciones del colegiado. ¡Qué maravilla! ¡Cómo me gusta la tecnología, José Carlos, aplicada al deporte! Creo que se le hubiera pitado a castigo también al saltador del Cisneros por tocar al jugador que saltaba de la vila. Tampoco hubiera pasado nada, en mi opinión. Pero vamos, tampoco lo he podido ver muy claramente porque tenemos una columna. Sin contar a la cámara, ¿no? Una columna sin contar a la cámara. ¡Qué maravilla tecnología! Porque ya cuando tengamos la cámara esa del árbitro que lleva aquí en el pecho ya puede ser, puede ser, bueno, la crem de la crem de las retransmisiones deportivas por internet. Sin duda alguna. Vamos a ver la actitud del Complutense. Muy importante. Dentro de la 22. Como siempre, Molina. Forma el MOL. Está empujando y ganando metros el Complutense. Ahora parece que encuentra la defensa. El club jonense. Intenta avanzar por el lado abierto. Se ha dividido. Ojo que está empujando. Está empujando el Complutense. Se va a llegar a la zona de marca. Y ensayo para el Complutense Cisneros en el segundo del partido en el campo de rugby de Hortaleza. El Complutense Cisneros que está imponiendo sus armas de libro. Y lo está consiguiendo, ¿eh, José Carlos? Sí, la verdad es que el Complutense Cisneros da la imagen que nos tiene acostumbrados. Esa imagen de un equipo muy sosegado en el campo. Como que parece que no intenta nada. Pero poco a poco suben en bloque y al final consiguen marcar muchos puntos. No a esta vila que bien es cierto que ha estado menguado a lo largo de la temporada. Sino a otros muchos equipos con los que hemos tenido la oportunidad de verles. Bueno, pues está preparando ahí el balón a por él el pateador Francisco Hernández. Esa misma posición que la anterior patada. Un poquito menos... Quizá más centrada. Sí, más centrada. Un poquito menos caída. Y vamos a ver si ahora consigue sumar los dos puntos el jugador madrileño. No hay mucho aire tampoco. Lo pueden ver por los banderines. Ahora sí, la patada más centrada. Ha caído un poco al final, pero lo consigue. Y esa va dentro. Dos puntos más para el Complutense Cisneros. Apuntamos esa patada extraordinaria para Francisco Hernández. Lo que no hemos oído es al colegiado. A quien ha anotado o a quien ha adjudicado ese ensayo de Moll. ¿A Molina? No, bueno. Parece que ha sido a Pablo Ayali. Ahora veremos. Vamos a ver esa patada. Ese saque de centro. De nuevo larga en la 22. La ha puesto en la apertura. Jónense. Nogales retrasa para Olivares que patea arriba. Se acerca a Metral. Problemas ahí para Alberto Jiménez. Desfavorece el bote. Muy mala suerte para el medio Mele valenciano. Y Agustín que la coloca en campo contrario. Olivares buscando la posición de Francisco Hernández. Este paragol ostiza. Que avanza por el flanco izquierdo pegado a la línea de Cal. Vamos a ver ese balón empujando con fuerza el conjunto madrileño. Ojo al contra-rack. Efectivamente el contra-rack que consigue el club de rugby La Vila. Se hace con el balón. Ahora se le ha escapado adelante. Ventaja pero supongo que aplicará la ventaja. Y ojo que está en superioridad. Ay error ahí. En el pase del conjunto madrileño. Marca el fin de la ventaja. Percute Santiago Noriega. Abre Nogales para Olivares. Olivares que se juega la patada. Muy activo siempre con el pie. La apertura del equipo colegial madrileño. José Carlos. Sí y otra vez ahí como hemos visto. Buscando esa zona débil. Esa zona que deja muy desprotegida la vila. Y buscándoles y ahora consiguiendo pues esa touch. Ahí otra vez metiéndoles en su línea de 22 en el campo. Metiéndoles en su campo al club rugby La Vila. Esperemos reacción por parte de los valencianos. Para ver un partido de rugby de poder a poder aquí hoy en Hortaleza en Madrid. Sí efectivamente recuerden en emisionesdeportivas.com Tres partidos de rugby este fin de semana en riguroso directo. A las 5 comenzó el Cetrans El Salvador en Brusens Universidad de Vigo. Este partido que les estamos llevando. Y mañana ese partido que va a definir la liga. José Carlos entre Samboy y el Braque esos entre Pinares. Veíamos lo que te decía. Veíamos esa touch. Han tenido problemas en las dos touch que han lanzado. Una la han perdido y otra han estado a punto de perderla. Y deciden por tirarla en corto a uno de los apoyos del primer jugador que está en el pasillo. Y sacarla en cortito. Cosa que no les ha servido demasiado porque ha vuelto a recuperar la posición rápidamente el Cisneros. Libera Anderayala. Levantaba el balón Paco Hernández. Al final les confundo. Abre el balón Olivares ahora para Gustavo Maravillas González. Pegado a la línea de Cal. Sí, yo creo que además por nuestra posición también se ha visto un poco ese pase adelantado. Adelante. Que no podía recibir ahí el jugador colegial. Que ya tiene poderosa carrera también, Corostiza. Que por cierto nos saludaba a su padre antes cuando llegaba al terreno del juego. ¿O no te parece? ¿Me lees? Sí. Poderosa carrera. Sí. No me haces caso, José Carlos. No me haces caso. No me escuchas. Me oyes pero no me escuchas. No, estabas hablando de tu mediatismo. De la mediatización de tu personaje. Te saluda la gente en los campos de rugby. Vamos a ver la melea. Señores, punto medio aquí. Problemas. Riera indica que se posicione correctamente. Vamos a ver la melea favorable al conjunto de la Vila. Introduce ahí Alberto Jiménez. Muchos problemas en la melea para la Vila. Intenta sacar el balón controlado. Pase largo. Problemas para Agustín Gómez. González consigue controlarlo. No tiene apoyos. Decide lanzar la patada arriba. Buscando la línea de 40. Jorge Gorostiza controla ese balón. Y volverá la ventaja. La melea número uno. Le evitaba castigo a Santiago Fernández. Número uno. Por soltarse posiblemente. No, por hundir. Número uno. Intentar hundir a la melea. Sí. Golpe de castigo. Por intentar hundir efectivamente esa melea. Bueno, pues Juan Quirante que lanza el balón a la línea lateral. Buena patada dentro de los 22. Con mucha profundidad. Era lo que le cabía esperar. Puesto que vemos que la Vila no está demasiado cómodo en la estuche. Y por lo menos que le toque batirse en duelo lo más lejos de esa zona de marca. Allí al banderín donde se encuentra Iziar Díaz. Y de nuevo Raúl. Como auxiliar de Riera. Reducida. Pero ojo, problemas. Ha recuperado Molina para el conjunto colegial. Problemas al palmear. Vamos a ver la patada ahí. De Olivares. Que no va a salir. El ataque del club de Rugby La Vila. Muy pocos efectivos en el ataque del Rugby La Vila. Ha subido mucho más rápido la defensa que replegarse el equipo valenciano. Patada de Agustín Gómez que tenía problemas. Balón para Francisco Hernández. Que el bote no le podía hacer controlar ese balón. El pase para Fran Soriano que ha sido también defectuoso. Y le sube. Le da tiempo a subir al club jonesse. Para meter presión en esa salida del club colegial. El balón de Nogales para la apertura. Balón a la línea lateral. Nos sale. Y controla Marín. Muy atento el ala del equipo valenciano. Muy bien colocado. Ahí va Lucas Poggi. Lucas Poggi haciendo zigzag entre la defensa colegiado. Al final le placan dentro de la 22. Que indica el colegiado. No, 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 no. Está correcto de pie. Señor Sejira tapando el balón. Se ha tirado tapando la salida del balón. Que indica tiempo parado. Para que atiendan ahí a Lucas. Está parado el tiempo aquí. A Lucas, que digo yo Lucas. A Lucas. Lucas Poggi. Tiempo parado. Hay momentos que está teniendo en ataque el conjunto de la vila. José Carlos. Vemos que hay otro, están asistiendo a otro jugador en la banda derecha. Bueno, en la banda derecha desde nuestra posición. En el flanco derecho del ataque con el S. Y vemos ese castigo que le pitaban precisamente, creo que he entendido al colegiado, que Lucas Poggi se giraba y tapaba la liberación del balón. Que en principio habría ganado el Cisneros y incurría en una pena. Parece que va a haber cambio, que va a haber cambio. Bueno, espera, espera, espera. Cambio por sangre parece ser. Sí, mientras vemos que Lucas Poggi se ha recuperado. El colegiado es el jugador. No, 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 no es cambio por sangre porque le... No, no, no está dando anclajes, ellos se van a limpiar. No hay ahí, no hay ahí. Y podéis haber ganado tres racks. Habéis ganado tres racks. Bueno, pues bien, buena entrada para hacer cinco y media de la tarde, un sábado, un día de claros y nubes. Sí, hemos tenido hasta alguna amenaza de lluvia, algún pinteo, ¿verdad? Bueno, y algún copo de nieve en Segovia. También, también, cierto, cierto. Lo que está claro es que el club madrileño arrastra a muchos aficionados. lógicamente y unidos a los seguidores de Hortaleza que tienen la oportunidad de disfrutar un partido gratuito también aquí de división de honor el castigo se le indica a Luca Poggi cuando reanuda el crono el colegiado pone en marcha el cronómetro efectivamente la patada a puntito de de salpicar a nuestro cámara de buscar la integridad lanza ese balón estilo NFL vamos a ver la touch por un momento parecía que nuestra cámara se había convertido en talonador es Pablo Ayali canta la jugada desde el pasillo otra vez a la última plataforma extraordinario Olivares abre ese balón entraba Íñigo Álvarez para Molina después de levantar el balón de la abierta vuelve la nueva fase la patada de Olivares buscando la espada de la defensa Jonense devuelve el balón a Agustín Gómez mucho miedo mucho miedo por parte del equipo de Valencia para jugar a esos balones que habana ahí de de Guillermo Molina mucho miedo y se tiene que dar cuenta que no está sacando renta a esas patadas metiendo atrás al Cisneros buscando las imprecisiones como esta buscando un habán buscando este tipo de jugadas que más que mérito tuyo es forzar el fallo de los demás pero que luego hay que saber hay que saber aprovechar y de momento vemos muy aletargados al equipo al equipo valenciano que no está sabiendo estructurar su ataque y no está sabiendo buscar la espalda o los huecos en la defensa del Cisneros vamos a ver la mele introduce Jiménez esta vez con muchos menos problemas que en la mele anterior el mismo libera Poggi Poggi intenta pasar la línea de 22 lo consigue nueva fase con Juan contra Rack del equipo colegial de momento defendiendo bien el conjunto visitante por el lado cerrado intentaba ese pick and go nueva fase muchos hombres ahí porque se han aglutinado en dos abiertas muy cerca vamos a bajar un poco castigo no por no soltar al jugador placado vamos a ver que decide que decide ahí el club con ese si buscarlos no tiene el balón ahí quirante así que buscar la línea lateral la línea lateral buena la patada en medias de la línea 22 de la zona de 22 bueno pero una actitud totalmente diferente del equipo valenciano como queriendo meterse en el partido como que quiere meterse en el partido en esas dos últimas acciones estamos acabando de pasar el cuadro de la primera parte debe hacerlo si está obligado a hacerlo si quiere hacer algo en el partido porque la verdad es que el Cisneros ha sido muy madrugador con ese pateo Rubén Delgado estupendo la touch para Guillermo Carrión se le ha caído ahí el balón es posesión para el Cisneros levanta Nogales Olivares que patea buscando la posición de Agustín Gómez no la línea lateral si está dentro de la línea de 22 si puede tomar más profundidad y sacar la directa que no va a ser touch en el punto donde se patea sino en el punto por donde sale pues la touch favorable al club visitante a los de la vida que como decimos ya han descendido lamentablemente ese club que ganó la liga hace dos años estuvo compitiendo hace tres hace dos años estuvo compitiendo en Europa y le toca pues historias de la crisis le toca volver a la segunda división del rugby nacional ahí intentaba Guillermo Carrión ojo hay problemas para controlar ese balón al final lo consigue el club conense vamos a ver esa abierta ojo el contrará que ha ganado el conjunto colegial a la mano intenta avanzar es Gustavo el que intentaba avanzar no, no era Gustavo el balón al flanco derecho ahora ojo a la segunda Francisco Hernández es placado están ahí las ayudas efectivamente como ha cambiado la normativa ese segundo movimiento una vez placado solo se permite para cuando es ocasión manifiesta de ensayo y no se puede no se puede jugar el balón en segunda instancia cuando te han tirado al suelo tienes que soltar y volver a coger si quieres levantar ese balón la patada que queda dentro del campo es Franz Soriano al final no pudo controlar bien y la patada de el jugador del complutense del complutense Cisneros vamos a ver la touch Rubén Delgado Amago Amago ahí la primera torreta al final es Guillén Carrión el que controlaba hacia el flanco derecho era Mestral perdón bueno el placaje ahora del conjunto local abre sobre el mismo lado intenta avanzar ahí Marín Marcos Marín ha escapado el balón el balón que lo recuperó Franz Soriano este para Francisco Hernández el placaje la liberación Nogales y patada de Olivares buscando la posición de Agustín Gómez Agustín Gómez que avanza y juega la patada a la línea lateral es directa claro es directa con lo cual será touch favorable al conjunto madrileño donde se ejecutó esa patada el saque rápido el saque rápido que lo permite hacer muy atrás intenta avanzar ahora Franz Soriano por el flanco derecho es placado por Marcos Marín libera de nuevo el conjunto madrileño hacia el flanco izquierdo de su ataque ojo que ahí está muy arriba a la defensa Vilera se ha errado ahí en el pase estaba en buena posición dice Guillem Carrión que pudo placar muy bien defendido por parte del 7 de la Vila muy atento subiendo a la presión llegando a la presión de ese reciclaje de balón por parte de Nogales y hasta a punto de hacer perder la posesión al Cisneros Marcos Marín este para Agustín Gómez que patea arriba alta le da tiempo a subir a la defensa visitante decide abrir Francisco Hernández hacia el flanco izquierdo cuando era Gorostiza el que intentaba crear jugada ahí y la han trincado antes de poder dar el pase le han placado y recupera el balón ojo a la entornada por el flanco derecho va a llegar el ensayo de la Vila el ensayo intentaba llegar debajo de palos pero ante la amenaza de la defensa colegial decidió posar antes el jugador Vilero y bueno estrena el marcador para la Vila y como decíamos está dentro del partido por supuesto el conjunto el conjunto Vilero porque todavía hay mucho mucho tiempo y estaba aprovechando más los ataques si como te decía yo estaba dominando más el partido estaba viendo otra actitud después de esas dos pican go que ha tenido el club el club valenciano estaba viendo una opción total una actitud totalmente diferente frente al frente al partido como queriéndose meter en él y al final esa actitud te lleva a conseguir puntos normalmente vamos a ver la pata de Agustín Gómez muy centrada sin problemas sube dos puntos más al marcador 12 a 7 de momento cinco puntos a tiro de un ensayo el club jonense que visita como decimos en este caso el campo de rugby de Hortaleza pero al fin y al cabo la cacha del complutense Cisneros por la deslocalización al tratar y cuidar el campo del central del estadio nacional complutense vamos a ver piden un balón el otro todavía no lo han recuperado después de la patada de Agustín Gómez ahora sí llega a manos de Manuel Olivares 13 minutos la patada de Olivares sobre la línea de 22 muy mala recepción por parte de la Vila muchos jugadores y no han conseguido coger la ninguna si Metral medio pateó efectivamente vamos a ver la jugada ahora en ataque Olivares este para Ayala Ayala percute ojo ese balón ha salido pero controlado todavía Olivares cambia el sentido ahí va Molina Molina muy de cerca le sigue Gustavo al final es placado ojo tiene que intentar liberar lo consigue ojo ahí a la presión que le estaban sometiendo ahí a la al intentar levantar ese balón no sé si estarían fuera de juego así no lo indicó Riera el colegiado catalán el balón hacia adelante recupera bien no, no, no la carga el balón hacia adelante Mele Lillas pues vemos como como están sabiendo muy bien presionar al medio Mele del equipo del equipo del Cisneros porque la verdad es que habían recuperado un balón que le podía meter en muchos problemas a la vila pero Nogales está cayendo mucho en esa presión le están consiguiendo estorbar mucho a la hora de abrir balones en los últimos minutos y bueno pues tendrá que tomar medidas no, 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 no recuerden que pueden comentar el partido con nosotros a través del chat que hay a la derecha del visor también estará ocupado por el partido que está enfrentando al CETRANSA El Salvador y al Blue Sense Universidad de Vigo o por Twitter a través de mi Twitter de AVGAR DAPGAR 47-0-0-3 vamos a ver ojo a la jugada ahora por el flanco izquierdo del conjunto madrileño dentro de la 22 problemas para liberar ese balón está intentando limpiar la abierta lo consigue en corto Molina es placado liberan ahora muy bien es abierta el corto lo intentaba el conjunto madrileño vamos a ver qué indica Herrera quieto quieto sí, sí va a haber expulsión capitán su jugador levanta voltea eso no está permitido no, no, no voltea con las ahí atrás 10 minutos bueno pues exclusión tarjeta amarilla lo levanta totalmente 5 al otro lado pues exclusión tarjeta amarilla para para Henry Davis que tiene que ocupar el Simbin durante 10 minutos ahí pueden escuchar perfectamente las palabras del colegiado del partido y el balón a la línea lateral vamos a ver la touch Ayali Pablo Ayali canta la jugada desde el pasillo arriba la segunda torreta Molina de nuevo correcto correcto está fuera ya ojo al Mol está empujando al final está hundido intenta por el lado abierto avanzar el conjunto madrileño de nuevo la acción de Gustavo Maravillas que consigue el ensayo extraordinario para el Complutense Cisneros Gustavo Maravillas González consigue esos 5 puntos para el Complutense Cisneros el minuto 30 de la primera parte 30 minuto 30 de la primera parte aquí la interacción con los aficionados al máximo como siempre José Carlos sí me preguntaban y yo dándoselo por señas y decía 33 y le digo no no al final ya le has tenido que cantar bueno pues tercer ensayo para el conjunto colegial madrileño estamos viendo mucho juego poca defensa bueno estamos viendo mucho juego yo creo que ambos equipos han estado muy intermitentes va por delante el que más buenos minutos de juego ha desempeñado pero bueno también es verdad que ha dejado jugar a la vila marcándole ese ensayo cuando la transformación sí la transformación para Francisco Hernández efectivamente 19 a 7 estoy leyendo en Twitter en Ser Deporte Valladolid 32 a 0 comienza la segunda parte el Cetrans El Salvador al Universidad de Vigo sorprendente vamos a ver el saque de centro la patada de Quirante muy alta el balón para Álvarez para Íñigo Álvarez levantaba ahí Nogales para Olivares que abre el balón hacia el flanco izquierdo la patada de Francisco Hernández buscando la línea lateral sobre el banderín del medio campo será Tuch para el conjunto vilero la Tuch para la vila buscando ya estos últimos 8 minutos de la primera parte vamos a ver la Tuch arriba a punto de perder la metral al final consiguió palmear atrás vamos a ver ese balón controlado por la vila la patada de Quirante buscando la posición de Francisco Hernández consigue controlar ese balón devuelve la patada más o menos la misma posición pero el saque no quería intentar el saque rápido al final será Tuch normal para el conjunto vilero cuando ahora sí que sopla bastante más el aire en contra del conjunto local del complutense Cisneros vamos a ver si intenta aprovechar en la vila esta situación muy rachado eso sí vamos a ver la Tuch bien para Rodrigo Lacoste ha perdido ahí el balón esa van ventaja para Cisneros Guillermo Molina esplacado levanta Nogales este para Olivares hacia el flanco derecho hay superioridad el balón hacia el flanco derecho pegado a la línea de cala y muy bueno Paco Hernández evitando el placaje y llega el ensayo que estupenda jugada del club madrileño estupendo también Francisco Hernández buscando esa resolución zigzagueando ahí entre la defensa vilera anota el cuarto el ensayo bonus para el conjunto madrileño 24 a 7 como decimos ya cuarto ensayo y punto bonus muy importante para reducir la ventaja con el Atlético de Madrid buscando esa última plaza que da acceso a los playoff sin bonus vamos a ver la patada patrocinada como no por Chester la academia de inglés preferida por los madrileños vamos a ver la patada de Francisco Paco Hernández que va a traspasar los palos y efectivamente dos puntos más 26 a 7 y parecía que se tropezaba que se tropezaba a la hora de patear pero aún así la ha marcado el jugador del Cisneros y parecía que salía trastabillado de la carrera y al final consiguió enderezar el rumbo y la patada vamos a ver el saque de centro Juan Quirante esa patada centrada sobre la línea de 22 para José Luis de Valle el internacional del conjunto madrileño Olivares hacia el flanco izquierdo del ataque madrileño ojo que consigue zafarse el placaje con una serie de contrapies inicia la carrera al final le llevan al suelo pero gana muchos metros Ander Ayala para el Complutense ojo el contrarack ha ganado ahí el balón sí ha ganado el balón la vila intenta el pick and go Germán Hasfeli ahora levanta el balón Jiménez hacia el flanco derecho intenta avanzar en el medio campo evita ahí el placaje al final al final le llevan al suelo nueva fase en sentido contrario la jugada a la mano Rubén Delgado percute contra la defensa madrileña le da la ventaja le ha avisado al jugador le ha avisado al jugador del Cisneros y no ha sido disciplinado y está en ventaja ahora mismo Metral la vila es placado nueva fase ojo ahí ese balón que recibía Nicolás Martínez la han llevado al suelo y se va al castigo anterior no hay una ganancia de terreno por lo cual se va al castigo anterior muy centradito el campo es muy reducido no sabemos si no se la juegan a a touch sí ahí va la patada de Juan Quirante 26 a 7 19 puntos de desventaja para el conjunto de Hernán Quirelli y dos minutillos para que acabe el partido y dos y medio y medio para que concluya esta primera parte dominada en el marcador por Complutense Cisneros en posesión yo no me atrevería a decir que es igual en posesión diría que es para el club jónense vamos a ver la touch Rubén Delgado en corto para Rodrigo Lacoste esa touch no se encuentran cómodos y eso que vienen de ganar tres touch suyas consecutivas y pero no se encuentran cómodos se les ve probando que si ahora reducida que si era normal que si era la lanzó aquí al apoyo que si luego la lanzó al final no se encuentran cómodos en esa fase de juego la acción de Carrion es placado intenta levantar ahí Quirante ahora lo hace para Jiménez Jiménez abre el balón en el medio campo la internada de Nicolás Martínez correcto primer jugador ojo a la abierta ese balón que no se ha liberado el balón es para Complutense y abre Nogales hacia el flaco izquierdo para Olivares inicia la carrera ahí Gustavo Maravillas González limpia en la abierta balón para Cisneros Olivares largo para Santiago Fernández la internada de Fran Soriano buscando posición interior ahí Aban y ventaja ventaja por Aban que anula ahora el colegiado catalán Riera esa mele favorable al club de Ruth Vila Vila la alivia y puede jugar el balón inmediatamente vamos a ver la mele Alberto Jiménez el medio mele del club jonesse con el balón las fases que indica Riera introduce el medio mele el empuje con problemas ahí para la vila levanta el medio mele no puede llegar Juan la patada es para Fran Soriano este para Paco Hernández al final entrega el balón al equipo contrario está solo ahí problemas ahora llegan las ayudas intentan formar ese molde es hundido ha ido al suelo levanta Jiménez percute ahí Javier Javier ojo intenta liberar ahí Jiménez pero había fuera de juego ahí del medio mele del complutense no perdón no era el medio mele era Íñigo Álvarez un fuera de juego clarísimo si le dice que estaba por delante lo ha hecho delante del colegiado y bueno pues entiende que ha sido castigo me parece que va a volver el jugador excluido ahí se encamina al vestuario puede entrar si entra así que salimos del Simbin del conjunto visitante mientras el balón a línea lateral dentro de la 22 defendida por el complutense a ver la has dado a ir ahora ya estamos ahora sí a ver ahora vamos a ver esa melé final de la primera parte victoria de momento para el complutense Cisneros por 26 a 7 con ese bonus conseguido mucho 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 tiene que trabajar Hernán Quirelli y sus chicos para volver en la segunda parte mucho trabajo le restan el vestuario estamos viendo a un equipo muy superior al complutense Cisneros José Carlos sí hemos visto más productivo tú dices que ha tenido más posesión la Vila no tenemos un crono para medirlo yo creo que ambos equipos han sido muy intermitentes la Vila solo ha podido ha sabido aprovechar sus oportunidades en una de esas bajadas de intensidad del rugby Cisneros marcando ese ensayo cuando parecía que la Vila podía plantar cara en este partido el Cisneros ha vuelto a resurgir robando una bola en unas fases claras de presión de la Vila sobre la línea de ensayo madrileña y ha vuelto a hacerse con la batuta en el partido y desde luego es un equipo que desconozco si ha tenido mayor o menor posesión pero lo que sí que tiene es hoy por hoy mucho más peligro que la Vila bueno pues les dejamos nos vamos al descanso volvemos enseguida con la segunda parte hasta ahora ¿Dónde nos ha localizado? en Diacolor claro ¿Dónde nos ha localizado? en Diacolor claro ¿Dónde nos ha localizado? en Diacolor claro ¿Y dónde nos ha localizado? Sí, sí ahora sí que parece que va en Diacolor ¿Dónde nos ha localizado? en Diacolor en Diacolor la única agencia exclusiva de Rugby visita nuestra web todo el mundo dice disfruta la vida ¡Dónde nos ha localizado! ¡Dónde nos ha localizado! ¿Dónde nos ha localizado? los Otomtes y seis naciones desde 149 euros con Rugby Travel la única agencia exclusiva de Rugby visita nuestra web todo el mundo dice disfruta la vida ¡Dónde nos ha localizado! ¡Dónde nos ha localizado! ¡Dónde nos ha localizado! ¡Dónde nos ha localizado! ¿Dónde nos ha localizado? en Diacolor claro ¿Dónde nos ha localizado? en Diacolor claro ¿Dónde nos ha localizado? en Diacolor claro ¿Y dónde nos ha localizado? en Diacolor claro en Guías la mejor información claro el mejor rugby del mundo a tu alcance vívelo en directo con Rugby Travel y podrás disfrutar de increíbles ofertas para los autumn test y seis naciones desde 149 euros con Rugby Travel la única agencia exclusiva de Rugby visita nuestra web todo el mundo dice disfruta la vida ¿Dónde nos ha localizado? en Diacolor claro ¿Dónde nos ha localizado? en Diacolor claro ¿Dónde nos ha localizado? en Diacolor claro ¿Y dónde nos ha localizado? en Diacolor claro en Guías la mejor información claro El mejor rugby del mundo a tu alcance Vívelo en directo con Rugby Travel Y podrás disfrutar de increíbles ofertas para los automáticos Bueno pues volvemos en directo desde el campo de rugby de Hortaleza Desde las instalaciones deportivas de Hortaleza Con este partido que enfrenta al club de rugby Cisneros, Complutense Cisneros y al club de rugby La Vila Con esa victoria 26 a 7 favorable al conjunto local Esperando la conformidad de los capitanes de ambos equipos Y el saque de centro para Olivares, para Complutense Cisneros Balón que coloca la línea de 22 favorable a la Vila Henry Davis La patada defensiva, balón que controla José Luis de Valle Este para Franz Soriano Franz Soriano Balón a la banda Ojo a la jugada Atrás, atrás Lila Atrás, ahí llega todo Ese balón que controla al final la Vila Ha echado el gancho Ha conseguido pescar el balón Recupera como decimos el control Ese balón para Germán un poco atrás Al final pudo controlarlo El jugador Vilero Y la patada de Agustín Buscando la espalda El bote que le ha favorecido Ha quedado un poco atrás ahí para Francisco Hernández Devuelve el balón Devuelve el balón Inicia la jugada ahí El medio de Melé Vilero Para la apertura El contrapié De Lomboglia El pase ahí a No hay manos ya Al flanco izquierdo de ataque Vilero Libera ese balón de nuevo El conjunto visitante Es Javier El que percute contra la defensa madrileña No hay manos Libera el balón en el medio de Melé La patada De Quirante Muy buena patada Muy buena La ha favorecido el bote del balón Muy buena Buscando la espalda Ya en el primer bote había pasado la espalda de Jorge Orostiza Y muy buena patada Por parte del equipo de la Vila Vemos la Vila que ha salido con una intensidad diferente Una intensidad totalmente diferente a como se ha ido al vestuario Y esperemos por el bien del espectáculo Que así sea Que le dure muchos minutos esta concentración Pues vamos a ver Esatuch Tiene que intentar aprovecharla Ahí Rubén Delgado El conjunto visitante Está intentando ponerse de acuerdo el número De jugadores que lucharán Esatuch Arriba Balón Va a ser para Jorge Molina Intenta formar el mold Al suelo Vamos a ver si puede liberar ese balón Lo hace Ventaja para el conjunto madrileño Ese balón atrasado Placan Placan A Ocojo Que consigue salirse El contrapié Intenta avanzar Álvaro Moreno Repita la retenida Probablemente Sí Retiene Retenido de Álvaro Moreno Efectivamente Recupera la posesión El conjunto visitante La patada De la apertura Juan Quirante A la línea lateral De nuevo Otra oportunidad En 22 Para el conjunto Vileros José Carlos Sí Vemos que Vemos como la Vila Ha salido muchísimo más concentrada Pero también mucho más a la desesperada Creo que esa touch La han perdido Por precipitarse en ese lanzamiento Cuando hemos visto que el árbitro pitaba Que solo había 6 jugadores Y era precisamente un jugador de los suyos Que son los que mandaban en la touch El que faltaba de llegar La han lanzado rápidamente La han perdido Han sabido recuperar el balón Y volverse a poner en una situación Muy favorable Y ahora sí Ganan esa segunda touch Ahora cuando se han hecho las cosas más despacio Formando el Molojo Que se levanta Intenta avanzar Lo consigue Percute contra el primero No puede llegar hasta la línea de marca No abierta Abra el balón rápidamente La Vila Hacia el flanco derecho Hay superioridad El palmeo Allá van Clarísimo No pudo controlar ahí Juan Agudo El ala derecho del conjunto visitante Así que será Mele para Cisneros Ahí tuvo gran oportunidad Es lo que le falla a la Vila Como veníamos diciendo Consigue presionar al Cisneros Pero luego llega el momento de la indecisión De no saber rematar esa jugada No saber redondear esa jugada Y ahora tenían una superioridad Más que clara Para poder haber transformado ese ensayo Y no Y al final han desaprovechado esa oportunidad Por una imprecisión en un pase Que era totalmente innecesario Asumir esos riesgos A ver Introduce Ojo Vemos cambio en el Cisneros No me había dado cuenta Ha aparecido cambio de medio de Mele Ahora intentaré verlo En el Complutense Esta segunda parte La patada de Olivares Buscando la línea lateral Intenta evitarlo Pero no le favorece el bote El balón ahí A Juan Agudo Y recuperará Con esa touch El conjunto madrileño La touch En posición privilegiada Para nosotros José Carlos Sí La vemos aquí En primera línea Vamos a ver la touch Pablo Ayali El talonador Del conjunto madrileño Canta la jugada Amago ahí De Guillermo Molina Al final que saltó Fue otro jugador Del Complutense El que es Pedro Sanz Y balón En movimiento Al flanco derecho Del ataque madrileño Muy rápido el cambio Desplacado Levanta ese balón Balón para Olivares El largo Pedro Y el ataque De Jorge Gorostiza Este para su compañero Que es Placado Problemas ahora Llega a la abierta Pero consigue levantar Ese balón Es Ángel Calle Problemas ahí Para liberar ahí El medio me lee No le deja Sí Muy listo Jorge Gorostiza Porque le han agarrado Cuando iba a coger el balón Y en vez de coger el balón Y estar obligado a liberar En una mala situación O con mucha presión Se ha dejado agarrar Y decirle al árbitro Y pedirle al árbitro Ese castigo Mucha picardía Por parte de este jugador Sí, sí Joven jugador Del Cetrans Al Salvador Que por motivos de estudios Se ha ido Al Complutense Cisneros A jugar este año A estudiar aquí en Madrid Buena Latus Ahí en la mitad De la zona de 22 Para el conjunto madrileño Pablo Ayali Van a formar ahora El pasillo Y vemos que ha habido Pues muchos cambios En esta segunda parte Por parte del Complutense También ha saltado al campo Martín Fernández Buena Latuch Han quedado al suelo Y ahora le pita golpe Por tirarse encima del balón Tiene que aguantar de pie Se va totalmente abajo Sí, ha sido sustituido Nogales Y no me equivoco Por el número 20 Por Ángel Calle Está tocando el suelo Totalmente abajo Las explicaciones de Riera La patada de Agustín Gómez Y el balón a línea lateral Minuto 7 De la segunda parte Vamos a ver si Conseguimos que llegue ese balón A manos de Rubén Delgado El talonador de la vila Canta la jugada desde el pasillo Esa segunda torreta No llega Guillermo Molina Muchos problemas de nuevo En otra touch No, la ha conseguido controlar Metral para el medio de atrás Levanta Jiménez El movimiento Vemos también que ha salido ya El entrenador jugador Hernán Quirelli Como apertura del conjunto Vileros La patada Ojo, no sé si ha llegado a tocar El jugador del Complutense Ha ido por la línea de atrás No sé si ha llegado a tocar Ahí el jugador del Complutense Pues parece Entiende que no Lo que le pedían es que fuera directa Pero efectivamente hemos visto muy claramente Cómo votaba Cómo votaba antes de salir esa línea Esa pelota Bueno, pues touch favor al Complutense A Yali de nuevo La jugada La tucha Ese primer saltador Indica ahí pantalla Sí Transmiten balón atrás No hay contacto Golpe de castigo Golpe Transmiten balón Sí Que no estaba formado todavía el MOL No había oposición en ese MOL Y han pasado el balón Al segundo jugador A uno de los apoyos Y eso Oh, que un mal A la patada La ha conseguido sacarla del campo Directo a las manos De Martín Fernández Devuelve esa patada Panander A las manos del medio Melevilero Este para la carrera De Juan Agudo El balón que sale disperado Lo ha llegado a manos Del jugador Dejonense Y se va el castigo anterior Sí Entra por un lado Se la lleva con el pie El jugador del Cisneros No entra por la puerta Como dice el colegiado Y es castigo Para Al favor del equipo de la Vila No llegas por la puerta Bueno, las instrucciones Hay de Riera Las explicaciones Mejor dicho Más que instrucciones Y la patada De Agustín Gómez A la línea lateral Pues tendremos Tuch Favorable A la Vila 26 a 7 El marcador En el campo de Rubio Hortaleza Vamos a ver Metral Que ha indicado ahí El colegio Golpe favorable A la Vila Está cometiendo errores Ahora el complutense José Carlos Agarre en el aire El jugador Que va a jugar el balón Sí Como decíamos en la primera parte Era una Jugada un tanto atípica O sea Era una situación Un tanto atípica Que el cisneros No le hubieran pitado Casi castigos Porque la verdad Es que es una parte De su juego Que 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 bueno Que tienen que Que mejorar Y que tienen Y que es muy típico De un equipo recién ascendido Y bueno Pues aún así Están haciendo muy buen papel En esta categoría Y bueno Pues tienen tiempo Para mejorar Y tendrán el año que viene Si todo va bien Pues permanece En primera división Que les permitirá División de honor Que seguirán Practicando Bueno pues nos llega Noticias 49 a 7 Gana el Cetrans Al Salvador Al Bluesense Universidad de Vigo Duró varapalo Para los de David Monreal En Pepe Rojo Y afianza El conjunto Valle y Soletano Su quinta posición En la tabla Clasificatoria Vamos a ver La touch En corto Rubén Sanz Lo hacía Para Rodrigo Lacoste Vamos a ver La internada Del conjunto Vileros De momento Ventaja Ojo a los golpes Que está cometiendo El equipo Colegial Madrileño Le puede meter En problemas De momento La ventaja Del marcador Es más que Amplia La jugada A la mano Intenta avanzar Y lo consigue Marcos Marín Para el club De Rodríguez Y se va Al golpe anterior Porque había Recuperado Ese balón Legalmente El jugador Pues efectivamente Por no soltar Ahí al jugador Placado Ese golpe De Martín Tedesco Ahí lo indica Riera El balón A la línea Láteral Nueva Tuch Dentro De 22 Favorable Al conjunto Del club De Ruth Vilavilla Que ha preparado Rubén Delgado Con la jugada Larga Al final Ha conseguido Cogerla Guillén Carrión Casi dentro Formando el mall Empujando El club De Ruth Vilavilla Ahora ha conseguido Pararlo Y ensayo Marca Al colegiado Riera Ensayo Para el club Jonense Que suma Cinco puntos Al marcador 26 a 12 El ensayo De Henry Davis Ojo Que ahora El viento Le favorece La patada Ha cambiado De la primera Parte A la segunda Ahora le favorece De nuevo Al club De Ruth Vilavilla La patada Para que Agustín Gómez Intente Conseguir Dos puntos Más Y dejar En 12 La ventaja Del club Colegial José Carlos ¿Qué opinas? Pues lo que te estaba diciendo Desde el comienzo De la primera parte Que parecía Que la Vila Salía con un estado De concentración Totalmente diferente Del que Se había llevado Al vestuario Y de momento Pues ya Ha conseguido Ese ensayo Y jugarse Esa transformación Es cierto Que también Le cuesta mucho Le cuesta mucho Esos Transformar Esos últimos Metros de juego Y sumar puntos En el marcador Le cuesta demasiado Y creo que deberían ser Más determinantes Cuando tienen la posibilidad Porque si no El Cisneros Pues es un equipo Que hace pupa Que ha conseguido hacer pupa A muchos A muchos equipos A lo largo de todo el año Y que no Y que no se va a dejar No va a dejar Que la Vila reaccione Sin Sin que pague Un peaje aparte Y mucho ojo Ya lo adelantaba José Carlos Antes de comenzar El partido A los golpes Y está cometiendo Muchos En los últimos minutos El club madrileño El saque de centro Consigue atraparlo El Conjunto colegial Abierta Levante ese balón Nogales con problemas No indicaban ahí El colegiado Intenta avanzar Francisco Hernández Abierta Ojo Que ha echado el gancho Y recupera La Vila Ha sido Guillem Carrión Este para su compañero Que es placado Era Germán Hasfeli Lo intenta ahora Rubén Delgado Está haciendo retroceder El club madrileño La patada Muy bien esa patada De Quinelli Se había adelantado mucho La línea del Del Cisneros Dejando muy descuidadas De su espalda Y el jugador de la Vila Ha sabido aprovechar Esa situación Para meter un balón Muy peligroso Ahí en la espalda Que les está costando mucho Recuperar y mantener Esa posición Levanta Ángel Calle Este para su compañero Desplazcado Libera el balón De nuevo Ángel Hacia el flanco derecho Ahora la acción ofensiva Del conjunto madrileño La superioridad Por la banda derecha Ojo que todavía queda ahí Un jugador de saltar Lo intenta Lo consigue Y va a llegar el ensayo Para el complutense Cisneros El ensayo Si no me equivoco Ha sido para Me ha parecido que era Saiz Trápaga No puede ser No Perdón Es para Rafa Matt Para Rafael Matt Tiempo Que eran 24 Ese ensayo Y si dejaba acercarse Ahí al club de rugby La Vila Al final Vuelve a tomar ventaja De nuevo El club madrileño Si pues es lo que te Quería decir Cuando te has quedado Mirándome fijamente Y más desconcentrado Que el Cisneros Se iba a seguir Intentando hacer daño Y que el Cisneros Se iba a seguir Intentando marcar puntos Que la Vila No debería regalar Esas oportunidades Que ha tenido Al borde de la línea De ensayo Y volverse para atrás Sin haber sumado puntos Te voy a dar la razón Sé que cuando te miro Fijamente te despistas Pero Perdóname José Carlos Hay veces que me quedo Embelesado Vamos a ver La patada No veo que le Sí, sí, sí Levanta Por tanto Consigue dos puntos más El Complutense 33 A 12 La patada De Francisco Hernández 33 a 12 Quedan 24 minutos 23 y algo Para que concluya Esta segunda parte El saque de centro A ver si consiguen Recoger ese balón Lo hace Agustín Gómez Coloca Pasada La línea De 22 Recupera El Complutense Rápido Ha subido Ahí a la presión La Vila Balón para la patada De Hernández Hernández Y la Vila Al ataque Ahora Metral Metral Que se interna Entre la defensa Del Complutense Nueva fase Quirelli 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 Hacia el flanco Derecho Agustín Gómez Este para Poggi El pase para Agudo Agudo Que es placado Limpiado Jiménez Jiménez Ojo José Balón La contra Del Cisnero No Sigue en posesión De la Vila La patada De Quirelli Buscando la caja No hay nadie Llega ahí Jorge Gorostiza La patada La patada de Gorostiza Buscando la línea Lateral Sacándose la presión Y de qué manera Porque Ha visto que estaba Dentro de la línea De 22 Se ha tomado su tiempo Para recepcionar Ese balón Sin errores Y poder dar una patada Y conseguir muchos metros Y quitarse la presión Un poco De Sobre la línea De De su Línea de marcas Bueno pues La tucha Reducida Cinco jugadores Por parte de ambos equipos El balón arriba Que consigue palmear Henry Davis Consigue controlar Ahí Germán Correcto Levanta el balón En medio Mele Vilero La entrada ahí Sube rápido Ahí a la defensa Al Complutense Está metiendo ahí En problemas Hernán Quirelli Abre hacia el flanco izquierdo Intenta avanzar Se retrasa ahí La segunda línea Del conjunto Vilero Problemas para sacar El balón controlado Ojo al contrarrago Del Complutense Quirelli Quirelli Que veía un espacio Al final le placan Vuelven a cambiar La dirección del juego Están usando Una estrategia Un poco rara En ataque La vila Porque No termina De lado a lado Del campo Esas jugadas Siempre cambia la dirección Del juego antes Porque tienen jugadores Que se quedan ahí Enganchados Tiene más jugadores Pero es que también Tienen más defensas Claramente Ojo ahí a ese placaje De Guillén Carrión Vamos a ver Que indica El colegiador Mira como estás Totalmente agarrado abajo Pues el golpe Aguanten rápido el pie Vayan abajo Aguanten de pie Indica de Pedro Sanz Claro no José Carlos Sí Rápido el movimiento De la vila El saque Hacia el flanco izquierdo Intenta avanzar Esplacado Ojo A la salida del balón Levanta Quirelli Para Jiménez Jiménez Que percute Contra la defensa Madrileña Hace retrasar la posición Lo va a intentar En corto Javier Ese pick and go De nuevo en corto Lo intenta el club De Ruth Villavilla Una vez más Intentando ganar Metro No lo está consiguiendo Ahora decide Abrir Quirelli Para Lomboglia Lomboglia Que ve el espacio En el intervalo Decide avanzar Ojo a la internada La superioridad Hizo efecto Ensayo para Luca Poggi Ensayo para el club De Ruth Villavilla Treinta y tres A diecisiete Se ha hecho error De defensa ahí Error de concentración La defensa al Complutense José Carlos Sí Ha sido una También Bueno hay que valorar La individualidad Del jugador Del jugador Quirelli De Ran Quirelli Del jugador Villes Que ha sabido muy bien Buscar el hueco Y ha sabido muy bien Volverlo con esos dos defensas Y que Y bueno Y muy atento El jugador Luca Poggi Que ha llegado doblando Esa posición Y consiguiendo Esa clara ventaja Para poder marcar Ese ensayo Bueno mientras Agustín Gómez Vamos a ver Una patada fácil Para él Y consigue Esos dos puntos más Agustín Gómez Coloca ese 33 a 19 En el marcador Todavía lejos El club local Pero con opciones Con opciones De estar en el partido Estamos a falta de Todavía 20 minutos Para la finalización De este partido Correcto Y 12 puntos 14 puntos Mejor dicho Los que se para El marcador Vamos a ver El saque de centro Balón al flanco derecho Lo pudo controlar En primera instancia Si lo hizo Molina Ojo la internada Ahora Del Complutense Libera ese balón Había problemas Decide percutir El delantero Del Complutense En la internada Ha salido el balón Disparado Ojo había Hay una ventaja Si no me equivoco Favorable Que no había manos Que no había manos Han seguido metiendo Las manos Y por lo cual Ha pitado esa ventaja Anterior No había avance De terreno Y estaban a punto De perder la posición Pues castigo Y el balón A la línea lateral Buscando la posición Dentro de 22 Favorable Al conjunto madrileño Vamos a ver la touch Arriba para Molina Vamos a ver si forma Vamos a ver si forma el Mol Intenta formar el Mol Lo consigue Como bien indica Riera Intentando avanzar El Complutense Cisneros Ahora parece que ha conseguido Parar el avance El club visitante Sigue el Mol Sigue el Mol Ahora avanza por el lado cerrado Se ha hundido totalmente Levanta ese balón Vamos a ver la internada Ahora a la mano Del conjunto madrileño Gorostiza Buscando ahí la posición De Saez Trápaga El jugador internacional De Seben Muy bien recogido Eso Que estrenó En Tokio Su internacionalidad Muy bien recogido Ese balón Por Saez Trápaga Pero Pero también Estaban muy cerca Los defensores Y han conseguido Sacarle fuera Vamos a ver Esa tux Defensiva Para el conjunto Vilero Número 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 Cuatro Vamos a ver Que parece que hay Cambio No pasa los cinco metros No ha pasado ese balón Un error Garrafal Del conjunto José Carlos Exacto Es algo que Es la tercera Ángel Calle Ojo Ahí que percute Guillermo Molina Llevándose a dos jugadores Del club de Ruth Vila Vila Va a intentar levantar Ahí no lo consigue Ventaja Para el conjunto Madrileño Avanzaba Íñigo Álvarez Hacia el flanco derecho Ahora el ataque Madrileño Ojo ahí a la jugada Extraordinaria El ensayo Muy bueno Muy bueno El ensayo De Saez Trápaga Muy bien Como buscó ahí El espacio En el intervalo De la defensa Avilera Y consiguió el ensayo Para el complutense Cisneros 38 a 19 Pues vemos como El Cisneros Vuelve a repetir otra vez El guión que parece ser El obligatorio de este partido Baja su concentración La Avila Sube su intensidad En el juego Consigue un ensayo Y la respuesta inmediata A los pocos minutos Del Cisneros Marcando otro nuevo ensayo Correcto Y no dejando recuperar La ventaja Que tiene el conjunto Madrileño Al club de rugby La Vila La patada De Paco Hernández Uy Sí, sí, sí Consigue Parece que se escoraba Pero consigue Dos puntos más 40 a 19 15 minutos restan De esta segunda parte El saque de centro Cuando vemos que Hay un cambio En el Sí, se retira El número Ah, no, no No hay ningún cambio Parecía Sí, parecía Que estaban atendiendo Algunos ahí en la banda Ahora sí Ya tiene el balón Agustín Gómez Para poner El oval en movimiento Largo Sobre la línea De 22 Intenta avanzar Ahí Pablo Ayali Ojo a la jugada Ángel Calle Levanta hacia el flanco Derecho El balón Que pasa por manos De Pedro Sanz Allá van Y marca Balón adelantado Riera Recuperará El conjunto Vileros También vemos el final En el Hernán y Gernica Victoria para los basurdes Hay un cambio Se retira el número 15 De la vila Se retira Agustín Gómez Por parte del conjunto Vilero Como bien dice José Carlos Está diciendo ahí La victoria de Gernica En la andar Y Toki Por 7'16 Vamos a ver la melé Problemas Al final Metral Sale Con el balón controlado Llegan tarde las ayudas Pero llegan al final Levanta ese balón Quirelli Quirelli para la entrada De Gonzalo Esplacado Nueva fase Para el conjunto Visitante Lo va a intentar En corto Muy atenta ahí La defensa José Luis de Valle Placaba ahí El jugador Vilero Nueva fase Jiménez Hacia el flanco izquierdo La patada rasa De Quirelli Buscando la subida Por el ala izquierda Y se sale ese balón Sale el balón Por la línea lateral Bueno pues eso Gonzalo Fernández El que sale por Agustín Gómez Creo que era el que se retiraba Del equipo de la vila Y parece que es Luka Que es Luka Poggi El que va a jugar ahora De zaguero Incorporándose El recién incorporado Gonzalo Fernández En las laboras De segundo De primer centro Vamos a ver Ahí la touch Intenta salir De la presión El conjunto madrileño Vamos a ver Ese balón Lo levanta Ángel Calle La patada De Paco Hernández A la línea lateral No ganó muchos metros Pero sí la presión Al que le estaba sometiendo Ahí el club de Ruto y la vila Es una Es lo mejor Que podía hacer El Cisleros Porque hemos visto Cuando la vila Les ha metido Ahí en esa línea De 22 Y han tenido que cerrar Mucho la defensa Que los castigos Les han ido cayendo Y al final Es lo que le ha Concedido puntos Al equipo de la vila Y el resultado Y el resultado Ya definitivo De hace minutos Ganó el Cetrans Al Salvador 49 a 14 Al Blues En su universidad De Vigo Vamos a ver el ataque Del conjunto Del conjunto Vilero Tiene ventaja El conjunto Madrileño Que había echado El gancho Ahí Era José Luis De Valle Nueva fase Abre Ángel Calle Intenta avanzar Y lo consigue Álvaro Moreno Para el Complutense Ahora hacia el flanco Derecho El movimiento Del conjunto Colegial Y ahí tienen Ventaja Tienen muchos Superioridad Pero se ha replegado Bien el conjunto Vilero Ahora en defensa Consiguen sacar Sí, sí, sí Saca rápido La vila No quiere ni ver La estuche Ojo a la presión Ahora del conjunto Madrileño Juegue Intenta el pick and go El club jonense Era Davis Abre ese balón Correcto, es correcto Girelli La patada Espera mucho A pegar esa patada Ya con mucha presión No consigue Ganar la espalda De los jugadores Del Cisneros Avanza Avanza Martín Fernández Levanta Ángel De Acai Ángel Calle Perdón Álvaro Moreno Nueva fase Hernández Esplacado Por empuje Último pie Al final Al final le placa Davis La continuidad Del conjunto Madrileño Consigue Emplacarle Pero sigue Empujando Va a llegar A la zona De marca Y lo consigue Pablo Agnelli Martín Tedesco Perdón Martín Tedesco Sí, sí Martín Tedesco Perdón Martín Tedesco El pilar derecho Pues muy bien llegado Ese pilar derecho Llegando ahí A los apoyos De sus jugadores Lo que Bueno Pues oye Un jugador De su volumen Pues es digno De reconocer Ese esfuerzo extra Que tiene que hacer Para desplazar Y llegar a esos tipos De jugadas En segunda cortina Es muy importante Tener jugadores Que sean capaces De hacer esto Y estirando ahí Las piernas Para conseguir El ensayo La patada Ofrecida por Chester Tú Academia de inglés For your saces José Carlos Tú eres más De francés Qué buena pronunciación Oh my god No tú eres más El francés ¿Verdad? Hablado y escrito ¿No? Lo dominas En las dos Versientes ¿No? No, no, no Un simple usuario ¿No? Floreo medio Del idioma Escribir francés Es muy difícil Vamos a ver la patada Del zaguero Colegial Pues sí Dos puntos más Para el complutense Cisneros 47 a 19 El ensayo de Martín Tedesco Extraordinario Y se nos vuelve a nublar Sí Vuelve a nublarse Ocho minutos Siete minutos A ver si aguanta Porque aquí estamos Porque aquí estamos Al aire libre Aquí cae Y tenemos que recoger El chiringuito José Carlos Sí Quedan siete minutos Y pico De esta segunda parte De este partido A ver si nos respeta El tiempo El saque de Quirelli Nuevo placaje Nueva fase Ojo al contrarack Vuelve a ganar el balón La vida Contra Lamboglia Intenta avanzar Hacia el flanco izquierdo Davies Henry Davies Es placado Casos metros De la línea de 22 Quirelli Nicolás Martínez Más centrado Ahora mueve Hacia el flanco derecho Luka Luka Poggi Que se escora Intenta sacar del terreno Al final hizo el pase Pero no pudo controlar el balón Y se perdió por la línea lateral Y dice Que ha sido Aban Y ha sido Tuch Que elijan Mele o Tuch Y tú que opinas Mele Ya déjalo Ya lo he dicho Creo que Daría un poco igual Creo que Ambos Ambas fases del juego Las tiene bastante controladas El Cisneros Bueno pues Mele Para el Complutense Cisneros Ángel Calle Con el balón Lógicamente Si Si piden esa Mele Quizás Si tienen opción de jugarla La sacarán jugada En vez de Entiendo yo En vez de patearla Hay que repetir Di Carrera No había buena colocación La distancia Correcta Vamos a ver la Mele Ahora si es bueno el acoplamiento Introduce Ángel Calle Ojo a la liberación de ese balón Tiene que salir con el controlado De Valle Que libera Levanta Ángel Calle Vamos a ver la patada De Hernández El balón para Agudo Que controla El pase para Poggi Poggi que se ha resbalado Cuando intentaba Fintar al defensor Madrileño Sigue controlando el oval El club de rugby La Vila Quiere En corto Para Nicolás Martínez Está fuera El balón ha salido Disparado Hay ventaja Para el conjunto Vileros La va a pitar Ahora El aván No, no, no Era fuera de juego Ah, era fuera de juego Perdón Saque rápido 10 metros No había 10 metros Ahí en esa defensa No, no, no Y ahora se la jugarán Le da a Touch Sí, a la línea lateral Hernán Quirelli El entrenador Jugador del club De rugby La Vila Balón en la línea lateral Se mueve Se mueve Y suena el micro Vamos a ver la Touch Vamos a ver esas últimas oportunidades Para el club Uy Le han inicio demasiado pronto El balón sale Traspasa Los jugadores de la Touch El balón es para el Complutense Dentro de su 22 Balón para Hernández Hernández que quiere sacarse la presión Y lanza el balón A la línea lateral Y será Touch Favorable para el equipo De la Vila Efectivamente La Touch Para el conjunto Vilero Ahí acude Rubén Delgado Para poner el oval En movimiento Oigo la jugada Desde aquí En el pasillo Arriba Para Metral Valeco Quirelli Quirelli Este con Gonzalo Fernández De nuevo para Quirelli Abre hacia el flanco izquierdo El balón adelantado Sí Venía Luca Poggi en velocidad Sí, pero no llegó Ha salido a darle un pase con precisión Y Batis se la ha tirado adelante Lo recogía otro jugador de Valenciano Y era Era pase adelantado Bueno, pues Mele para el Complutense Entramos ya en los dos últimos minutos casi De este partido Se está llevando la victoria Contundente 47-19 28 puntos arriba Para el conjunto madrileño Vamos a ver la Mele Estoy viendo los comentarios De los aficionados José Carlos Acerca del Rugby Del Rugby A7 Del Seven Hay partidarios Muy gordinescos Que son ¿Gordinescos? Sí Estos que no dicen que el Rugby A7 No es Rugby Ah, sí Como Gordini Es decir Vale, vale, vale Como nuestro compañero y amigo Jesús David Rodríguez de la Fuente Vamos a ver En el juego Últimos minutos del partido Hay golpe Se han tirado Se han tirado encima del reagrupamiento Para tapar la liberación del balón Y les pita ese castigo Al conjunto de la Vila Bueno, pues Golpe favorable Al conjunto madrileño Vamos a ver el balón A la línea lateral De Francisco Hernández Mira el reloj El colegiado Y partido visto para sentencia Supongo que será el primero Que esté esperando A que se cumpla El tiempo reglamentario Porque está todo Está todo cocinado Todo el pescado vendido Amigo Aquí en el campo de Rugby De Hortaleza Victoria para el complutense Cisneros Vamos a ver la touch Agaba ahí Al primer saltador Al final se hizo con el balón Si recoges un hombre Que no ha sido ni alzado Es el que recoges a tu Parece que era Santiago Noriega El 8 del complutense Que se hacía con ese balón Ahora la jugada por Escorado Ha pisado ahí El jugador del complutense Y será balón Será balón para la Vila Decía que uno de los jugadores Daba una patada al balón Para que rebotaran Algunos de los jugadores De la Vila Para que sacara la touch Para que fuera suya la touch El jugador del Cisneros Pero finalmente el linier Decide que no Que Madre mía Ojo a la jugada Esa touch Que ha ganado el complutense Placan ahí Al jugador madrileño Consigue liberar ahí Ángel Calle Recicla ese balón La internada Del jugador madrileño No lo pueden placar Le apoyaba ahí Martín Tedesco Coge el balón Recupera la Vila Que tiene que salir De su 22 Quirelli Hacia el flanco izquierdo Intenta ahí Presionar en defensa Al conjunto colegial Jiménez La patada No la tenía muy clara Uy ahí Es el que ha pasado ahí Que ha pasado ahí Balón para el complutense Hernández Este para Saiz Trápaga Saiz Trápaga Que consigue zafarse El primer placaje El segundo Le llevan al suelo Por empuje Por empuje Está de pie Intenta avanzar Por el lado cerrado Ángel Calle Abre el balón Un pase de pecho Hemos visto ahí Intenta avanzar Ahora a la mano El conjunto madrileño El placaje Sobre Pedro Sanz Sigue la posesión Para el complutense Cisneros Ojo a la internada Ahí de José Luis de Valle Le placa Sale el balón disparado Recupera la vila La carrera Casi imposible Está mucho más ágil Ahí El defensor madrileño Y la carrera Que se estaba dando Ahí Lomboglia Era imposible Final del partido José Carlos Victoria Más que justa Para el conjunto madrileño Sí Hemos visto un partido De rugby En el que creo que El Cisneros Ha sido muchísimo más peligroso Que el club de rugby La vila Independientemente De ese debate Que tenemos entre tú y yo De si la posesión En la primera parte Fue de la vila O fue del Cisneros Pues te lo voy a decir Cuando lo vea Como todos ustedes En segunda oportunidad En emisiones deportivas Lo voy a cronometrar Hombre Y te voy a dar los morros Y creo que el Cisneros Pues ha sido un equipo Con mucho más peligro Que la vila La vila Ha sido un equipo Muy intermitente Que en los minutos En los que ha tenido el balón Ha sabido hacer cosas Pero ha sido muy poco Determinante En los últimos metros Llegaba a la línea de 22 Si se le hacía de noche Y era incapaz De anotar puntos Ha aparecido En esta segunda parte El comienzo De la segunda parte En los primeros 12 minutos Parecía que era capaz De introducirse en el partido Y meterse de nuevo En el partido Marcando ese 19 a 12 Creo que ha conseguido meterse Y hemos visto Como luego ha sido Un equipo que se ha venido a menos Y el Cisneros Ha sabido estar muy plantado En el campo Y aprovechar las opciones Que le dejaba la vila Y conseguir este marcador Este marcador Quizá demasiado abultado Para lo visto hoy aquí En Fortaleza Sí, sí, sí Sobre todo por la relajación En defensa de ambos equipos Sobre todo Bueno, 47 como decimos A 19 Victoria para el Complutense Cisneros Segundo partido Que les hemos llevado en directo En emisionesdeportivas.com Con la victoria Del Cetrans El Salvador 49 a 14 Frente al Bluesense Universidad de Vigo Y los otros dos partidos Que se han jugado hoy De división de honor Con la victoria De Guernica Ese sí que es un partido Para verle en segunda oportunidad El Chami y Vigo Habrá que verle Habrá que verle, sí Por la progresión ascendente Que estaba llevando el Vigo En los últimos partidos ¿Qué habrá pasado? Habrá que verlo Y como decíamos Las victorias también de Guernica Y rugby atlético de Madrid Así que les dejamos Recuerden Mañana a las 12 Desde el Valdir y Aleu En Samboy Unión Esportiva Samboyana Habrá que esos entre pinares En directo en emisionesdeportivas.com Contaremos con José Carlos Crespo Otra vez a los comentarios Gracias Por tu colaboración hoy José Carlos Gracias a ti Y venga vamos Que tenemos que salir de viaje Hasta luego ¡Gracias! En Guía es la mejor información Claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. En Guías, la mejor información. Claro. El mejor rugby del mundo a tu alcance. Vívelo en directo con Rugby Travel. Y podrás disfrutar de increíbles ofertas para los Otomtes y seis naciones. Desde 149 euros con Rugby Travel, la única agencia exclusiva de rugby. Visita nuestra web. Solo el mundo dice que disfruta la vida. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. En guías, la mejor información. Claro. El mejor rugby del mundo a tu alcance, vívelo en directo con Rugby Travel Y podrás disfrutar de increíbles ofertas para los autumn test y seis naciones Desde 149 euros con Rugby Travel, la única agencia exclusiva de rugby Visita nuestra web Visita nuestra web Y nos vamos a localizar En guías, la mejor información Claro El mejor rugby del mundo a tu alcance, vívelo en directo con Rugby Travel Y podrás disfrutar de increíbles ofertas para los...